¡Avaco está terminado! Agradezco a Dios por estar vivo, porque nadie pensó que sobreviviríamos a este, pero para ser honestos, estoy agradecido de estar vivo. Perdí todo, auto, casa, ropa, todo se fue, pero salí vivo, así que estoy agradecido. Pero en Abaco hay mucha gente muerta, mucha no ha sido encontrada. No ha encontrado. En el estado de Carolina del Sur y cortes al servicio eléctrico, pero no se informó de daños importantes. Según el Centro Nacional de Huracanes, Dorian se movía en dirección noreste por la costa atlántica a 39 kilómetros por hora y podría generar vientos huracanados en la provincia canadiense de Nueva Escocia.